¡Hola! Oigan, el día de hoy tenemos un unboxing de estos productos de por acá, son de la marca de Klaas. Me estuve pidiendo tres pares de zapatos porque ya viene la temporada de calor y siento que me hace falta agregar a mi colección de zapatos unos de este estilo y también de estos que no tengo, así que vamos a ver qué modelos pedí. Me faltó un modelo de que me llegara, pero me dijo la señora que me los va a estar trayendo la próxima semana. Esperemos que sí, porque en serio que sí necesito unos zapatos de ese color, así que miren, vamos a empezar con este primer par. Y miren, son estos zapatos de por aquí en color camel, que me encantó este tipo de plataforma porque no tengo como que nada así en mi colección de zapatos. Son muy básicos los que tengo, pero estos me encantaron, así que ahorita les enseño cómo se ven. Y por acá tengo este otro par de zapatos que me gustó mucho, el color azul muy combinable con los pantalones de mezclilla y por ejemplo con esta blusita que traigo el día de hoy, creo que es los que voy a estar estrenando. Y miren, estos también los pedí en color maquillaje, el color maquillaje lo único que le cambia es este herraje de por aquí, pero me gustaron, se sienten cómodos. Y algo que a mí me gusta es que los zapatos sean cómodos de la parte de acá arriba, porque la verdad, si no yo termino con los talones todos ahí destrozados, se me levantan los pellejitos, me cortan, me cansan, me lastiman, me sangran, entonces esperemos que estos me queden bien. Y pasamos con este primer par en tono camel, miren, me encanta la plataforma como se ve. Les digo que no tenía nada así en mi colección de zapatos. Miren esto, me gusta, se sienten muy cómodos. Les voy a estar sacando muchísimo provecho a estos zapatos. Vamos con nuestro segundo par y son estos zapatitos azules muy combinables con cualquier ropa, pantalón de mezclilla, etc. Y miren, vean, se sienten bien cómodos. Y algo que estoy notando es que me quedaron un poquito más abajo, entonces esto no me va a estar lastimando en la parte de aquí, que es de donde luego suelen lastimarme los zapatos, por supuesto. Tendríamos que estar caminando para ver qué tal nos funcionan, que no me vayan a cortar. Pero miren, me gustó muchísimo. Y este tipo de tacón o esta plataforma pues me gusta porque de por sí yo soy bajita y con esto como que aumento aunque sea un centímetro. ¿Y qué tal les parecieron este par de zapatos de la marca de Klaas? A mí me gustaron muchísimo, se sienten muy cómodos. Tengo muchas prendas como esta que también que traigo, esta blusa también es de Klaas y me gusta muchísimo la marca. Como todo hay prendas que me gustan más que otras, pero estos zapatos me encantaron y creo que me los van a estar viendo muchísimo esta temporada.